Se define como una mujer tolerante, proponente a la transformación, valiente al tomar decisiones y sobre todo una mujer de ideas nuevas. Andrea Villamizar conquista a los barranqueños y no dudó en celebrar amor y amistad en su tierra natal. Yo soy barranqueña, esa gente son las personas que me vieron crecer, que me conocen y que de antemano pueden dar fe de quien es la candidata. La música, el baile y un año más que cumplió esta joven barranqueña fueron parte del homenaje rendido en el Hotel Pipatón ante la masiva asistencia de sus seguidores, que junto a ella unirán esfuerzos para construir un verdadero futuro. Bueno, este evento es una celebración de amor y amistad y sobre todo el cumpleaños de Andrea Villamizar, que quisimos venir a compartir un rato agradable con toda esa gente valiente barranqueña que hoy nos está acompañando en este proyecto. Santander requiere de opciones nuevas que inyecten compromiso, emprendimiento y sobre todo lealtad a su gente. Estas son cualidades que identifican a Andrea Villamizar, candidata a la Asamblea Departamental. Hoy estoy catalogada como la candidata a la Asamblea Departamental con las banderas de campaña más concretas de todo Santander. Tengo cinco, mujer, niñez, campo, juventud y el tema empresarial y de emprendimiento. Celebró la amistad y vivió el amor con los barranqueños. Andrea Villamizar es apasionada por los cambios y está segura que los santanderianos la necesitan para lograrlo. Un mensaje a los barranqueños, todo mi cariño, todo mi amor. Y reitero y les sigo diciendo, Barranca Bermeja tiene la capacidad de sacar por lo menos cuatro diputados que nos representen en la Duma Departamental.